Fortalecer los valores necesarios para mitigar la violencia. Jesús María tiene desde hace un par de meses un señor cura originario de su municipio, particularmente de la delegación del Josefino de Allende. En entrevista el nuevo cura expresó que los fieles están preparando con ejercicios de reflexión para vivir la Semana Santa. A estos ejercicios expresó es necesario complementarlos con la confesión y la vivencia de la Eucaristía. Sobre la crisis que viven los jóvenes sostuvo que la pérdida de valores arroja crisis de fe y por tanto genera violencia e intranquilidad y zozobra. Para contrarrestar esto, describió el señor cura, hay que encauzar la inquietud de los jóvenes de la mano de Dios para reforzar los valores y la vivencia familiar. Las estructuras pastorales, comentó como los grupos de renovación, catequesis, misiones, pastoral familiar, están focalizados, dijo, para reforzar los valores cristianos humanos que sustentan una vida de paz y armonía. Finalmente expresó que la estructura del mundo y los medios de comunicación no favorecen el entorno, ya que en la mayoría de los casos promueven los antivalores. Yo creo que la pérdida de valores en todo sentido nos va a arrojar a una crisis, una crisis social, una crisis de fe, una crisis estructural y esto pues obviamente genera violencia, violencia, intranquilidad, zozobra, la pérdida de valores que se detecta en la niñez, en la adolescencia y sobre todo en los jóvenes, también parece como un poquitito obvia en la vivencia pues de los muchachos. esto nos mantiene en una actitud de pues de estar inquietos y de seguir pues pendientes de la mano de Dios para reforzar los valores, las sanas costumbres y la vivencia prácticamente de familia.